Que nos dejen en paz, que los hermanos Peregrín vamos a dar mucho de qué hablar. El artista que te gane eso es horrible, ¿entiendes? Horrible, la creatividad que te la trunquen. Me enfado muchísimo y luego veo de qué manera yo te la regreso. Después de un largo periodo de silencio, Belinda habló por primera vez de su ruptura con Christian Nodal y hoy en este video te traigo todos los detalles. La cantante se sinceró en una entrevista con Bogue sobre el final de su relación con Nodal a finales de febrero del 2022. Sin nada que guardarla también actriz, le confesó a la revista de modas el haberse sentido expuesta tras evidenciar su relación en las redes sociales. Además lamentó que la ruptura haya escalado de forma negativa fuera de su entorno. Y esto fue lo que dijo. Pues claro, 100%. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento. Y lo digo de corazón de haber expuesto este tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal. Lo que hace que todo sea peor todavía. Para finalizar, la protagonista de Bienvenidos al Edén reiteró a sus millones de seguidores que después de un proceso de sanación personal ya se encuentra bien y afirmó que de los errores se aprende. Esta es la primera ocasión de manera pública donde Belinda aborda el tema de su ruptura con Christian Nodal tras una serie de cuestionamientos y publicaciones en redes sociales. Fue exactamente el pasado de febrero cuando ambos intérpretes anunciaron que habrían dado fin a su relación en buenos términos. Sin embargo, esto cambió repentinamente cuando surgieron algunos comentarios negativos hacia Nodal y cansado de los señalamientos fue el primero en responder vía Twitter que no había inconvenientes que digan lo que quieran pero que no más escriban bien su nombre. Esta reacción desencadenó una serie de dimes y diretes entre el entorno de Nodal y de su ex prometida. Y es que a pesar de que Belinda permaneció en silencio, pero su madre no quiso quedarse callada y salió a apoyar a su hija. Hecho que hizo incomodar mucho más a Nodal y con una serie de capturas de pantallas sacó evidencia dejando mal a su ex. Desde la separación todo el mundo ha dicho que Nodal ha cambiado de novias y se ha hecho diferentes looks por su parte Belinda quiso trasladarse un tiempo a España para seguir creciendo profesionalmente y alejarse de los reflectores de la farándula mexicana. Entonces en conclusión, la cantante está segura de que no hizo las cosas bien con Christian Nodal ni tomó las mejores decisiones, por eso lamenta muchas cosas. Claro, ella no compartió los detalles de las cosas en las que se arrepiente pero que no debió exponer su relación de esa manera. Cambiando un poco de tema, Belinda vuelve a estar en el ojo de las personas por un beso que daría junto a la actriz Lola Rodríguez y Valentina. Se hizo tendencia a los pocos minutos en las redes sociales. Belinda lo que dijo, que ese beso lo dio con mucho cariño para la comunidad y que se trató también de una actuación que llevaban hace rato practicando. ¿Qué piensas sobre estas informaciones que te estoy compartiendo? Déjanos saber en la cajita de comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal. Te dejaré un enlace para que vayas a otros de nuestros videos. Nos vemos en lo próximo.